Hola Epic Cubers, el día de hoy tenemos el unboxing y review de estos nuevos cubos que nos han llegado Son un Axis y un Fischer Cube de la marca Chigi en stickerless y base negra Y empezamos ya Ya tenemos acá los Axis y los cubos Fischer de Chigi Tenemos cada uno en versión negra y stickerless Y vamos a probar cada uno de ellos Como todos saben, o bueno si no se han percatado, creo que por lo menos los Fischer son variaciones directas del 3x3 Son un desfase o algo así En cambio estos son más difíciles de saber, pero creo que también son variaciones del 3x3 ¿Qué me dices Juan Roy? Sí, son variaciones del 3x3 Creo que esto vendría a ser el centro Cada una de estas es una esquina, perdón, una arista Y estas son ya las esquinas Entonces para armarlo yo trataría de resolverlo mirando desde acá Y este vendría a ser R, L y este, bueno ya saben el resto Los colores son este Half Bright Son stickers de la calidad de siempre de Chigi Y bueno, el giro es este, bastante suave Yo sé que les importa porque a varios les gusta hacer speed de cubos extraños O por lo menos saber cuánto se demoran en armar estas variaciones Vamos a ver si tiene corte de esquinas en algún punto Voy a ver el desfaso Y si tiene, si tiene Estos cubos de Chigi que está sacando son una barbaridad A ver, inverso Con inverso ya es mucho pedí creo Pero todavía tiene un poquito Y bueno, pasamos a ver el Fischer ¿Este es el Fischer? No, ¿no? Axis Este es el Axis, ya Me confundo, me confundo Vamos a ver el Axis Stickerless Este tiene otra gama de colores Como pueden ver son mucho más claros Yo diría que son Full Bright Más que Full Bright Ya son casi Candy Color Empezando por este celeste Y este rojo que también parece ser un dulce Candy es dulce por si no está claro El giro no es tan suave como el plástico negro Por alguna razón Yo diría son parecidos Es por el acabado mate que presentan las piezas Que pues le da esta sensación Este debe tener el mismo corte de esquinas que el otro Sí, puedo desfasarlo un poco Puedo desfasarlo bastante Igual corta Es increíble Y bueno, pasamos a ver los Fischer El Fischer es otra variación del 3x3 Está desfasado Pero las piezas conservan más o menos el orden O sea, este sigue siendo un cetro Pero las esquinas pasan a estar los costados Y las aristas pasan a estar en la posición de las esquinas Quisiéramos resolver como transportes Había que mirarlo de esta manera Y reconoceríamos cada tipo de pieza Por ejemplo, este también viene a ser un centro Y este, esta vendría a ser la arista Este cubo la verdad juega bastante con nuestra aparición de las piezas Lo cual vuelve más complicado su resolución Pero no deja de ser un buen desafío Para ni intentar en casa ¿Va a ser un patrón chido? Bueno, acá pueden ver un ejemplo Este es el mismo patrón en cada cubo Acá hay una Z Y acá lo que ha cambiado son Estos dos vienen a ser estos dos de acá Y estos dos vienen a ser los de atrás Claro, para muchos esto puede parecer una E Como es el caso de acá Pero bueno, ya con la práctica Cada uno se va volviendo mejor en resolver este cubo Ahora pasemos a la versión en base negra Al igual que el Axis Este cubo pasando a los stickers Half-Ride El plástico, este viene más seco que los demás Pero el plástico sigue siendo suave En calidad Vamos a ver corte de esquinas Si tiene Bastante Bueno, no Tiene como, tendría un 4x4 por decirlo de alguna manera Y bueno, ahora voy a hacer una resolución con cada uno Y bueno, acá ya lo tenemos relativamente mezclado Así se ve Vamos a darle una resolución Con fe rápida ¡Suscríbete! 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 Y a ver que dicen Es una Z Una H Que creen que es Ah es una H H no perdón Es una de Este va aca Este va aca Y si estas son las aristas Estas son las esquinas Entonces esta es una E Pero te voy a poner el aurimo de la E Para no equivocarme al final . 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!